bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de permacultura naturalia seguimos avanzando en la obra seguimos en república dominicana y hoy te traemos un tremendo vídeo hoy te traemos una de las técnicas más aislantes más sencillas más económicas y más fáciles de desarrollar en tu obra hoy te traemos paja encofrada y así que hasta el final del vídeo porque te traigo el paso a paso de una de las técnicas más aislantes que tenemos en la construcción una vez realizado el alzado de columnas que ya vimos en otro vídeo te dejo por acá arriba la miniatura para que reconozcas vamos a comenzar a trabajar con el armado propiamente dicho la estructura poste viga que no va a ser motivo de este vídeo espero que si vas a poder ver en alguno de nuestros vídeos del canal una vez realizado en la estructura de poste viga vamos a comenzar a trabajar así en la estructura de soporte de la paja encofrada confeccionada con almas que tienen la función de sostener esa carga aislante que representa la fibra que va a estar embebida en barbotina en lo que es la técnica de paja encofrada y y y y y y y y y en este punto ya luego de haber armado el entramado de almas para la paja encofrada comenzamos a colocar el plástico de 200 micrones que representa la capa número 3 de lo que es el sistema de capa aisladora contra la humedad que planteamos en este vídeo que te dejo por acá arriba y que está encargada de proteger el muro de materiales naturales de lo que sería el ascenso de la humedad bueno ahí ya montamos el plástico fíjate que le hice todos los cierres bien bien pegaditos a los palos como para no tener ningún punto ahí descubierto por supuesto que el nylon es la tercera capa la tercera barrera contra humedad con lo cual podés permitirte hacer algunos huequitos cortar un poco para terminar de acomodar para que tome mejor la forma debido a que tenés por debajo la capa está de brea y por debajo todavía lo que es revoque hidrófobos y acá tenemos recordemos la triple capa de aislación y lo que hice ahora fue hacer unos separadores cada tanto a fin de que sea más fácil montar el cajón que una vez que esté montado lo vamos a trabar con unas varillas roscadas pasantes pero yo le hice estos topes debido a que necesito este espesor para rellenar el muro el muro en este caso la tengo 30 así que le hice esos separadores para poder clavar acá en principio la placa y trabajar tranquilo al momento de insertar las varillas roscadas de traba así que termino preparar del otro lado y te muestro ya tenemos un paño que se que vamos a trabajar ahora tiene lo que llamamos almas que son estas que están en el centro del muro que me van a ayudar a que la paja encofrada se sostenga de acá y funcionen como una traba estructural central y después en todo lo que son bordes le agregamos unos clavitos generando estos dientes también de trabas y la idea es maximizar la traba entre la estructura la estructura interna de la paja encofrada y el relleno de la paja encofrada en sí bueno estos cañitos que son de 30 centímetros que es el espesor de muro que se eligió para esta casa me van a hacer de separación y ahora vamos a perforar con una mecha y pasar una varilla roscada a fin de poder apretar esto me va a permitir en seis puntos de anclaje tener el cajón unido durante todo el proceso de llenado con mezcla en el interior un tipo de llenado y roscada en un ciudadano bien de esta manera queda que preparado listo el cajón para llenar te quiero contar algunas cositas algunas particularidades por un lado le hicimos estos taquitos que te mostraba anteriormente de los dos lados porque porque esto como es más ancho si esto tiene 30 centímetros de espesor y es más ancho que la estructura en sí siempre corre el riesgo si yo no le hago estos topes fijados a la estructura de que este cajón esté moviéndose lateralmente todo el tiempo eso por un lado por otro lado las trabas que le hacemos estas trabas con los caños pasantes y con las varillas roscadas con su tuerca y arandela que esto se ajusta cada vez que voy a armar y a mover el cajón lo que me asegura es por un lado que la pared no se me ensanche si es que aprieto de más o que viceversa si por alguna razón la tabla con el transcurso de la obra se va deformando y demás al tener estos separadores medidos que en este caso son 30 centímetros el mundo siempre va a quedar parejo esto es para no tener que estar trabajando de más después en la capa niveladora tener que estar macheteando para cortar el sobrante de paja encofrada así así que esto ya quedó listo para llenarse ahora en un ratito te va a mostrar cómo es la mezcla pero esto lo que deberías lograr si fíjate que esto tiene una dureza interesantísima o sea acá no hay forma de que se me forme la pared sí y estos taquitos también para que me ayudan para que al momento de que yo estoy armando esto si somos poquitas personas por ahí dos personas o incluso si estoy solo yo con este taco y un clavito puedo fijar la tabla a fin de que no se me mueva y trabajar tranquilo después con estas piezas pasantes sin que se me esté moviendo la tabla para todos lados esto agiliza también muchísimo el armado lo que vamos a estar aprovechando es la tierra arcillosa que viene saliendo de la cimentación por un lado por otro lado la paja que venimos cosechando y recolectando en los sucesivos crecimientos en este mismo lote que es en el que estamos trabajando toda esta paja que ves acá salió de este lote y los chicos la vienen acumulando y secando acá el sol tenemos mucha más por allá así que estamos aprovechando a full todo lo que es el recurso local estamos teniendo una paja más bien mediana que es ésta y una paja que es un poquito más largo un poquito más voluminosa más robusta más fuerte que les vienen trayendo los chicos y que se vienen cosechando en aquellas montañas que tenemos por allá arriba ¡Vamos! Esto también se podría agregar directamente en la paja, en la pava de tuna, pero si lo haces así es mucho mejor Necesito que esto tenga un poco más de arcilla en suspensión todavía Así que ahora lo vamos a ir mezclando para que levante con suspensión ¡Vamos! Esto me levanta, mirá Mirá que es una pelota más lucha esta Una pelota vacía Mojamos ahí bien la paja como para que no haya resistencia a que absorba el barro, ¿sí? Siguiente ¡Vamos! 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 ¡Fusito! Ahora ya lo que necesitamos es que la paja quede Impregnada Color barro, exacto, que quede impregnada Claro, trabajando con Pero son más pequeños Que no quede totalmente saturada Y que quede totalmente seca A esta le falta un poquito más todavía Entonces vamos a mezclar esto primero Vamos mezclando Y vamos apilando en esa punta De tal forma de hacer como una barra ¿Forma fácil? Agarrá ya Luis, mirá Una refreadita solamente para que no esté tan seco Y hacer una mejor vinculación Voy allá Primero por abajo Me voy bien a la punta Seguro que esté bien la punta Fíjate que yo lo estoy poniendo a lo largo esto ¿Cuál es mi objetivo? Enredar todo esto Que quede lo más enredado posible Entre sí y con la estructura esta Pero primero voy siempre a los lugares más difíciles Cosa de estar seguro que llegué ¿Sí? ¿Y qué voy buscando? Como la fibra es larga Voy buscando que vaya pasando esto Que se enrede Que se enrede Tanto en la estructura Como entre sí Como con ella misma Tengo que tratar de pensar la pareja Como si fuese una madeja de pajas Pero enredadas Y estar seguro siempre Que estoy llegando bien abajo Sobre todo atento a estos Porque los de abajo cruzan Y como yo le tiro el material Capaz me queda hueco abajo Entonces fíjate Ahí está Un pasante Tengo que ir abajo Y estar bien seguro que está entrando Tengo que traducirlo a Franco Porque no entiendo Es que voy por abajo Luis Voy por abajo de los caños Bueno, ¿ves? Fíjate que queda Bien manchada la paja ¿Sí? Casi no se nota el color Original Que teníamos al principio Cuando la pusimos Ves que está bien embebida Bien manchada Pero a la vez No está apelmazada Está suelta Esto es lo más importante Que no esté apelmazada Si está apelmazada Vas a tener mucha carga de árido En la pared Disminuís La aislación Y además metes Mucho peso Más del que se necesita Y básicamente Zonas Pino 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 Acabamos de terminar de rellenar Ya los chicos están aflojando las tuercas Ahora vamos a desencofrar Y les voy a mostrar como queda la pared Una vez que ya saqué las tuercas de este lado No voy a sacar la tabla Si bien está clavada y no voy a poder Es importante aguantarla Y primero sacar las varillas Lo primero que hago es Me vuelvo un poquito para atrás con estos clavos Y ahí ya se empieza a soltar Lo importante es que no se nos caiga la tabla Bien, y ahora En vez de despegar para adelante La voy a despegar deslizando Ahí y sacamos Y ahora solo me resta Sacar los cañitos Que son las guías Recuperamos los cañitos Esto todavía está fresco Así que voy a tratar de cuidarlo un ratito Hasta que se seque un poquito la superficie Mientras esté trabajando voy a tener Esa conciencia Y ahora inmediatamente desencofro Ya puedo subir Lo importante es Respetar la altura Ahora te lo voy a mostrar en la próxima imagen Fijate que estamos montando la otra tabla ya Y es importante Que la tabla no la montes al filo del relleno Sino que le dejes unos 3-4 centímetros Para que cuando empujemos desde arriba No se salga por debajo de la tabla ¿Sí? El que está montado No está el filo de la carga anterior Bueno, ya hemos terminado de desencofrar ambos lados Esto es como quedó Esto es como quedó Hay 80 centímetros de muro Fijate el tremendo espesor con el que queda la pared En este caso son 30 centímetros completos De relleno de paja Esto es una pared súper recontra aislante Así que, bueno, espero que te haya servido Como siempre, respondemos todos los comentarios Así que, deja tu consulta abajo de este video No te olvides de suscribirte Compartilo Y llegá hasta el final Porque te dejo la palabra clave Bueno, la palabra clave que vas a dejar debajo de este video Es cofre De esa manera sabemos que te sirve el contenido Sabemos que llegas hasta el final Te pedimos que te suscribas a nuestro canal Y que nos sigas acompañando en esta saga Nos vemos en el próximo video